La canción que viene ahora, Bonito. ¡Segano! 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 El teléfono suena, mi pana, se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá si ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta y no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un triste con triste final, futuro no existe, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentir. Bonita la amistad, bonita la recha, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no mide. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida Que pasa bonito, todo me parece bonito Tu gana, tus asas, la mancha, la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad que escuchar Que tiene, que tiene y que ver Bonito, porte, bonito, que Bonita la rumba, bonito, José Bonita la brisa que no tiene piso Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que sube, que vive en presente Bonita la gente que es tu voz Y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito ¡Vamos, vamos! Qué bonito que te va Cuando te va, bonito Qué bonito que te va Qué bonito que te va Cuando te va, bonito Qué bonito que te va Cuando te va, bonito Qué bonito que te va Cuando te va, bonito Qué bonito que te va Porque te va, bonito que te va Que te va, bonito que te va ¡Bravo!